La semana ha tenido mucha actualidad rosa y de lo más variada. En Cádiz se casaba la hija de Antonio Rivera. Eso sí lo hacía con notables ausencias, como la de su tía Teresa y muchos de sus primos. Mientras la familia Ortega Cano vivía con enorme preocupación las últimas informaciones sobre la prueba de alcoholemia del torero. Según el informe toxicológico filtrado, el viudo de Rocío Jurado triplicaba la tasa de alcoholemia. La familia ya ha anunciado que no se fía y que la va a impugnar. Su sobrino Paco no podía ocultar su preocupación a la salida del bufete de los abogados de su tío. Mientras, en Madrid, Belén Esteban se llevaba al Buda Andreita, que cumplía 12 años. Era lo que le había pedido la pequeña a su famosa mamá, que aprovechó su amistad con Oscar Lozana para que le cerrara la discoteca para su Andrea y sus pequeñas invitadas. Jesús Luis, mientras, prefería callar sobre la original celebración de este año de su no ya tan niña Andrea. He comentado, Belén, que llevas un año sin ver a la niña, que ni siquiera te has preocupado por sus notas. Te tienes que contestar algo. Quien tampoco ya es ningún niño es Alex Lecchio, que también está disfrutando a tope del verano en España. Por la mañana con Andrea Aguas, su chica, y por la noche también con Andrea Aguas, de la que dicen está súper enamorado. Y Anita, de paso encantada con su nueva nuera. De vacaciones sigue Guti con Noe, que derrochaba en pasión a borde de este yate en Ibiza. Colate mientras regresaba de Miami, donde horas antes su mujer, Paulina Rubio, era detenida por enfrentarse a la policía. La semana terminaba con las inesperadas palabras de Rosa Benito en el reality en el que participa. La cuñada de Rocío Jurado sorprendía a propios extraños, asegurando que quería una nueva vida y que a partir de ahora iba a empezar a salir con quien quisiera. Amador va a viajar a Honduras para intentar salvar su matrimonio. Dedicar un poquito más a ella, mirar más por ella, no sé. Monaco también se vista de fiesta, porque si nada ni nadie lo impide, acogerá la boda entre Alberto de Monaco y Charlene Wistock, la nadadora con la que los monegascos esperan que el príncipe díscolo y juerguista siente al fin la cabeza.